Hola amigos y amigas de la comunidad Edeteam, mi nombre es Álvaro Felipe y hoy vengo a contarles lo que dice el título del video. Edeteam no va a hacer más cursos online, así que vamos al grano. Esto no es clickbait, esto no es un título sensacionalista para que tú hagas click y ganar views. No estamos para eso. YouTube no es nuestro negocio, honestamente, así que no es nuestra intención. Esto es completamente real y mi objetivo en este video es explicarte por qué hemos tomado esa decisión y hacia dónde va Edeteam o es que ya se acabó Edeteam. Porque nuestro modelo es hacer educación online y si no hacemos educación online, ¿qué va a pasar? Bueno, para explicarte la decisión que hemos tomado, cómo hemos llegado a esto, te voy a dar un poquito de contexto lo más rápido posible, porque no quiero que gastes tu precioso tiempo en palabreos. Vamos al grano. Yo fui profesor por varios años. ¿Qué tengo que ver yo y mis años de juventud en esta historia? Tiene que ver, te lo juro que sí. Yo fui profesor por casi 10 años y aprendí HTML. Me costó muchísimo aprender HTML porque quería hacer una página web donde publicar la información de las clases para los estudiantes, porque yo casi no veía a los estudiantes. Trabajaba en un colegio donde cada día me mandaban a un local diferente en un distrito diferente de la ciudad. Incluso a veces tenía que viajar al interior del país. Entonces, hacer seguimiento era casi imposible. Entonces, mi objetivo era crear una página web, pero yo no sabía nada. Entonces, aprendí HTML de un libro. Me costó muchísimo. Fue muy difícil para mí. Seguramente te estarás riendo y diciendo HTML. Pues sí, me fue difícil. Tal vez por eso nunca lo he menospreciado, porque me costó. Luego aprendí CSS, aprendí a programar, bla, 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 bla. El punto es que yo fui primero profesor antes que programador. Me volví programador por la necesidad mía de mejorar el proceso de ser profesor. Para tener un canal, una especie de periódico mural. No sé cómo le dirán en su país. Esas como pizarritas que están en la pared de los colegios donde ponen anuncios con chinchetas, papelitos pegados ahí con cinta o algo para comunicar cosas. Entonces, yo quería básicamente tener un periódico mural en la web. Pero básicamente eso era lo que quería y así empecé a aprender código por esa necesidad. Con el tiempo esto me fue gustando mucho y me fui dando cuenta de que el futuro de la educación era definitivamente la tecnología. Cortaba distancias, permitía organizar la información, permitía comunicarse con la gente. Entonces, a cada colegio que yo iba a trabajar, intentaba meterles esta idea de que la tecnología, la tecnología, la tecnología y la tecnología. Algunos me escuchaban, algunos no tanto, pero ahí fui luchando contra corriente. Te estoy hablando de los años 2006, 2007, hace más de 10 años. En esos tiempos era difícil convencer a los colegios. Hoy día es un poco más sencillo. En fin, el punto es que me fui, fundé mi empresa llamada Escuela Digital, a la que le fue mal. Años después esta empresa se transformó en lo que hoy es Edetim. Y yo siempre estuve con la idea de que la educación se puede transformar usando la tecnología. Repito, yo fui primero profesor y luego programador, no al revés. El punto es que cuando hice mi primer curso aquí en Edetim, lo hice online, en streaming, en vivo, es decir, porque yo era profesor de la vieja escuela, esos profesores que interactúan mucho con los estudiantes, que les gusta aprenderse sus nombres y saber quién es quién y hacer ese seguimiento. Siempre me ha gustado. Así es como yo entiendo la educación. Sin embargo, cuando la empresa empieza a crecer, empiezan a venir más profesores, más temas. Hay que ver temas de gestión, temas de marketing y escalar este modelo es muy difícil. Cada profesor tiene una realidad diferente, equipos diferentes, cámara, micrófono, conexión a internet, iluminación, el ruido externo. Son muchos factores, son demasiados factores. Yo cuando comencé mi primer video en YouTube, el primero, 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 yo no sabía ni hablar en la cámara. Estaba muy nervioso, muy nervioso y apenas balbuceaba y apenas se me escuchaba la voz de los nervios. Y a pesar de que yo era profesor de años y en teoría yo sabía hablarle a la gente, pero es diferente hablarle a la gente que hablarle a una cámara. Y sin embargo, a nuestros profesores les estábamos pidiendo eso, eso que yo no fui capaz de hacer en mi primer video, a pesar de que llevaba muchos años de experiencia como profesor, grabar frente a una cámara, hablarle a una cámara sin vergüenza, se lo estábamos pidiendo a otros docentes. Algunos lo hacían bien, les salía bien. Algunos se ponían nerviosos y titubeaban. Y eso da a pensar que no tienen experiencia como docentes, cuando sí la tienen. El problema es que estar frente a una cámara no es sencillo. A mí me costó mucho tiempo lograr el dominio de expresarme frente a una cámara. Además de eso, teníamos que ver detalles de logística, conexión a internet, sonido, iluminación, muchos detalles que se grabe la clase, etc. En resumidas cuentas, hicimos muchos esfuerzos para estandarizar la calidad de la transmisión. Por ejemplo, poner el mismo micrófono en la misma cámara para todos los profesores, escribir manuales de procesos, capacitarlos previamente en el aspecto específicamente de transmisión, no en su curso, porque ellos son expertos. Esto internamente era un lío. Por ejemplo, Alexis siempre insistía porque se hagan las clases grabadas y no en vivo. Y yo siempre me oponía porque decía la educación es con estudiantes, porque yo vengo de la vieja escuela. No sé si eso es bueno o eso es malo, no lo sé. Solo estoy explicando mis razones. Hasta que llegamos a una decisión en 2017. Específicamente luego del EDECAM de Bogotá, el primer EDECAM. Porque justamente acabábamos de terminar nuestro primer curso presencial en EDETIM allá en Colombia, en la Escuela Julio Garavito de Bogotá. Entonces a mí me quedó muy presente esa sensación de que debemos nosotros hacer cursos presenciales, grabarlos, editarlos y subirlos a nuestra plataforma. Sentí que era lo mejor, mejor que un profesor con una webcam sentado en su sala, porque en un curso presencial hay interacción. Los estudiantes interactúan, preguntan, se ríen, hay debates. Es muy interesante. Es otro feeling, es otra emoción, otra experiencia. Yo lo conversaba mucho con Alexis en aquel entonces y desde ese momento me quedó como una espinita. Hay que hacerlo en algún momento, pero el tema son costos. Nuestros profesores están en varios países. Entonces, ¿qué hago? ¿Viajo? O me busco solamente profesores de Lima y todos los cursos los hacemos en Lima perdiendo toda la esencia de lo que es EDETIM, de distribuirse por toda Latinoamérica. Se pierde toda la esencia. Entonces, una cosa es tener una idea. Por eso es que a los emprendedores novatos yo les digo, tu idea no vale nada. Una cosa es tener una idea y otra cosa es ejecutarla. La ejecución es lo que vale. Hacer estos cursos presenciales era costoso. Nos fue muy costoso lo que hicimos en Bogotá como para replicarlo seguido. Sin embargo, la empresa siguió creciendo. Hemos seguido esforzándonos mucho, trabajando muy duro y a partir de ahora estamos ya en condiciones de por fin hacerlo. Pero no en un estudio. A mí no me gusta eso. Yo sigo terco, terco como una mula. La educación es cara a cara con los estudiantes. Si es online, bueno, no ves sus caras, pero ves que están escribiendo en el chat. Y si es presencial, los ves. No, no quiero yo clases de estudio. Tal vez, locura mía, tal vez yo estoy equivocado, pero es mi idea. Es como yo quiero que sea la educación. Entonces, a partir de ahora, EDETIM está al fin en capacidad de brindar cursos presenciales. Y no en Lima, sino en Latinoamérica, en diferentes países. A partir de ahora, EDETIM cambia su formato a clases presenciales. La tecnología acerca a las personas. Así que vamos a tener lo mejor de los dos mundos. Vamos a hacer cursos presenciales donde la gente que esté en el curso presencial va a poder disfrutar de esa experiencia, aprender mucho, sumergirse en el curso junto con el profesor y con el equipo de EDETIM. Y también lo vamos a subir luego a la plataforma para que ustedes puedan disfrutar esos cursos, aprender, desarrollarse profesionalmente y con un estándar de calidad de audio y de video. ¿Qué les parece? Lo mejor de los dos mundos. Lo mejor del mundo online y lo mejor del mundo presencial. Ese es el sueño que hemos tenido en EDETIM hace años y ya estamos en condiciones de comenzar. Y para que veas que esto no es una promesa, porque cualquiera promete. Dice, sí, lo vamos a hacer. ¿Cuándo? Bueno, yo les aviso. No, no. No, esto comienza ya. Comienza tan ahora, tan ahora que se van a asustar, se van a caer de espaldas cuando les diga cuándo comienza. Los cursos presenciales en EDETIM comienzan la próxima semana. Escuchaste bien, la próxima semana. Y si estás viendo este video uno o dos días después o tres días después o cuatro días después, tal vez comienza mañana. Así que te cuento. Vamos a comenzar y ojo con esto y oídos, oídos y ojos con esto porque comenzamos en dos ciudades en simultáneo en Latinoamérica. Esto es tremendo. Lo que estamos haciendo en EDETIM es tremendo. Dos ciudades en simultáneo. El sábado 16 de noviembre. El próximo sábado, exactamente en una semana, el sábado 16 de noviembre comenzamos en simultáneo. Escúchalo bien. En Lima y en Medellín. Medellín. Comenzamos en Lima y en Medellín. En Lima el curso va a ser VUJS desde cero. Tú dirás, oye, pero ese curso no lo tenían. Sí, lo teníamos. Lo vamos a remasterizar, regrabar. No sé cómo se llama en el mundo de la producción, pero lo vamos a hacer presencial. Presencial en Lima y en Medellín el sábado 16 de noviembre. En simultáneo vamos a hacer el curso No JS desde cero. Dos cursos en simultáneo. En Lima y en Medellín. Sí, lo he repetido muchas veces, pero es que a mí me explota la cabeza. Yo digo, wow. Se viene en Bolivia, se viene en México, que van a ser las otras sedes aparte de Perú y de Colombia para los cursos presenciales de Edetim. Así que atentos con eso. Perú, Colombia, Bolivia y México cursos presenciales y luego vamos a ir yendo a más países de Latinoamérica. El sueño que hemos tenido de recorrer Latinoamérica dando educación de calidad está empezando a tomar forma. Si tú viste el título y la miniatura del video pensando que Edetim ya cumplió su ciclo, al contrario. Este es el momento en que Edetim empieza a subir trabajando duro, trabajando duro, trabajando por la gente. Eso no es todo. Vamos a comenzar con tres cursos presenciales. No JS en Medellín, VUJS en Lima, sábado 16 de noviembre y el sábado 23. Es decir, una semana después, solo una semana después, nos vamos a Bogotá y en Bogotá vamos a dar el curso de Business Intelligence. Uno de los cursos más pedidos por la comunidad lo vamos a dar en Bogotá de manera presencial el sábado 23 de noviembre. Business Intelligence que es un curso que va a ser parte de una larga especialidad de Machine Learning que venimos meses preparando y ustedes no saben cómo me mordía yo los labios para no dar un spoiler porque hace tiempo estamos preparando esto hace meses estamos preparando esto. Estoy muy emocionado, de verdad, lo que se viene es tremendo. Se viene una especialidad de Machine Learning, se vienen cursos de DevOps, se vienen cursos de UX y todo esto presencial con gente súper pro de Latinoamérica y como dije, empezamos en Perú y Colombia y muy pronto Bolivia y México. Esas son nuestras cuatro sedes en Editing y va a ser tremendo. Esto se viene con mucha fuerza. Dejé lo mejorcito para el final. Si tú eres estudiante Premium, puedes asistir gratis a estos cursos presenciales. Así que si tú estás en Medellín y eres estudiante Premium de Editing, regístrate para asistir al curso No JS desde cero con Camilo Montoya. Si tú estás en Lima y eres estudiante Premium de Editing, regístrate. Todos los links van a estar debajo para que tú te inscribas rápidamente. Regístrate para asistir a la clase de VUJS. La clase no, perdón, el curso. Todo el curso se va a hacer en un full day, día completo, así tremendo. En un solo día vas a absorber todo y lo mejor es que queda grabado para que luego repases cuantas veces quieras. Y si estás en Bogotá, no te pierdas por lo que más quieras el curso de Business Intelligence en Bogotá este 23 de noviembre. Si eres estudiante Premium, entras gratis y si no eres estudiante Premium, tienes dos opciones. Opción número uno, te vuelves estudiante Premium y opción número dos, compras el curso, lo cual te da acceso a entrar a la clase presencial y además a tener acceso a las grabaciones. Fantástico. Lo mejor de los dos mundos, propuesta única en su especie que la está dando Editing y yo estoy seguro que la comunidad va a estar ahí en esas clases presenciales. Ojo, son grupos pequeños, ¿ok? No es un auditorio de 500 personas, son grupos pequeños porque también si nos vamos a hacer una clase para 500 personas, se pierde la naturaleza del curso presencial. Tienen que ser grupos reducidos para poder estudiar bien, para poder interactuar bien con el profesor. Me voy, eso es todo. Viernes 16 de noviembre, la próxima semana VIOJS en Lima y en simultáneo Node.js en Medellín y el viernes, perdón, el sábado, 23, Business Intelligence en Bogotá. Esos son los tres primeros cursos que se vienen con este nuevo modelo y se van a venir muchos más en noviembre, en diciembre, en enero y en todo lo que viene. Así que nos vemos el sábado 16 en Lima, yo voy a estar ahí y el mismo sábado 16 en Medellín, el tío Alexis va a estar ahí en Medellín y el 23 en Bogotá. Nos vemos, inscríbete. Chao.